¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en este vídeo de hoy os voy a presentar una partida al primer nivel de un juego de Master System llamado Death Angel, que está basado en la recreativa del mismo nombre, que es una recreativa que fue publicada y programada por Seibu Keihatsu en 1988. Esta versión para Master System salió solo en Europa en 1989, fue programada por la misma compañía pero publicada por SEGA. Y bueno, es una versión bastante buena de lo original, por lo que se trata de un juego de disparos, de estos de apuntar y disparar por medio de un cursor, aunque en esta ocasión vamos a ver al pelotonista, que es como una especie de silueta de una especie de detective privado, estilo Dick Tracy. Y bueno, nuestro objetivo va a ser eliminando a los enemigos, evitando que nos maten a nosotros. Para ello contamos con un botón para cubrirnos, lo que hace que nuestro personaje se agache y durante un periodo muy corto de tiempo es invulnerable. Bueno, también tenemos nuestro personaje, cambia de color si nos están apuntando y bueno, hay que evitar que ponerse también delante de los enemigos, vamos a ver como muero, voy a perder este juego, básicamente porque me pongo demasiado delante de los enemigos cuando disparan. Y bueno, tiene algunos recortes con respecto a lo original, que se dulce, tiene unos cuantos niveles menos, sobre todo toda la zona de Kansas está eliminada en este juego. Hay dos armas menos, que es una recortada y una escopeta y unas granadas. Y también algo que falta en esta versión es que en el original hay elementos que podemos destruir y aquí no hay ninguno. Pero en general es una versión bastante buena y es un juego muy entretenido. Que no, las críticas que he leído no son demasiado buenas, pero a mí me parece un muy buen juego. Y os animo a que lo probéis. Bueno, espero que os guste el vídeo, la partida, el juego en sí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!